Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 23 de Junio, Salmo 78. Jueves 23 de Junio, Salmo 78. Jueves 23 de Junio, Salmo 78. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios es Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdónanos nuestros pecados. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro.